Ahora Urban Beat se vive totalmente en vivo. Este martes 27 de febrero, te esperamos en la grabación de nuestro programa en el que tendremos la presencia de Mexitano Sound System y La Tirlanga. Te esperamos en las instalaciones del Centro Cultural Bretón a las 8 y media de la noche. La entrada es libre. Urban Beat, la tocada. Canal 44 te invita. ¡Gracias!